Muchachos, ¿quieren chencho de la caja china? Pero no tenemos donde hacerlo Ah, pero como soy aladino, consultaré a mi genio Ya me dijo, ya vengo Aquí en la avenida Circunvalación, voy a buscar Pablo Ruiz 199 Ah, y llegué a Chef Víctor Voy a buscar a mi causa Víctor, Víctor Hola, yo soy Víctor ¿Tú eres Víctor? Lo que pasa es que mi genio me mandó aquí, no sé por qué Si tu genio te mandó aquí es porque aquí hay variedad y calidad Mira lo que tenemos para ti Ah, no vayas a pensar que soy un hámster encarcelado No, esto es para ser el tradicional Chancho al palo Mmm, qué rico Y ahora la tradicional caja china Y esta viene con su parrillerito Otra cosita Mira qué maravilla ¡Oh! ¡Wow! Y este es un parrillero que viene con rosticero También lo puedes cambiar para hacer pollito a la brasa Mmm, yeah Y ahora la máquina multiuso Donde puedes hacer caja china Parrillita Pollito a la brasa O chancho al palo Y viene con su ahumador ¡Oye, no! No quiero ser un cuyo en la caja china ¡Oye! 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 ¡Oye!